Oye, me están mandando otros videos mientras vemos esto, que se puede replicar en otros sectores. Llegó Illapel, ponemos Illapel. A ver, a ver, a ver. 3 con 47, Ale. A ver. Ahí está Illapel. ¡Upa! Eso es lo que me llegaba acá. Ahí estaba, mucha información de Illapel. Voy a leer entonces. Mega incendio en Illapel, Sepu, mi pueblo querido, Henry Saldívar. Incendio de Feria de Abastos y Terminal de Buses en Illapel. Esto pasa a esta hora. Gracias a ustedes nos enteramos a pérdida total, lamentablemente. Escríbame desde allá. Otra persona me manda, Vanessa Salinas. Plaza de Abastos, Illapel, Sepu, por favor, ayúdenos. Es lo que está pasando ahora. Es Corponoc también desde allá. Henry Saldívar, mega incendio en Illapel. Sepu, por favor, necesitamos ayuda de lo que está pasando ahora. Bueno, lo estamos poniendo ahí en vivo y en directo. Esto es lo que sucede, lamentablemente, en Illapel. Incendio hasta ahora. La condición climática en Illapel, Ale, no sé si te pilló hasta ahora, pero... No, con precipitaciones, con precipitaciones. Pero pese a esto, mira el siniestro. Sí, oye, tienes toda la razón. Plaza de Abastos de Illapel, lo está perdiendo todo. El alcalde de Illapel dice... En fin, Daniel Núñez. Bien, ya sigo ahí con la información. Envíenme ustedes a videos, comentarios desde allá de Illapel, por favor.